qué tal amigos cómo están díganme a quién no le ha pasado que ya se debe levantar si no se quieren levantar para ir a trabajar pero después recuerden que aquí en Estados Unidos los billes no perdonan aquí los billes no perdonan porque cuando menos te das cuenta ya hay que apagar luz hay que apagar teléfono y si tienes carro hay que apagar los billes del carro en veces si dices por qué no mejor me quedo aquí por qué no sigo aquí durmiendo tranquilamente pero así no se puede si no vas a trabajar no vas a tener con qué pagar el bill principalmente más de la renta tú no pagas la renta más fácil que te corran aunque te saquen del departamento donde estás viviendo y lo mismo si no pagas el teléfono si no pagas el teléfono igual te portan la línea ya no tienes cómo hablar y así lo mismo si tienes internet en tu casa para ver las para ver televisión o las películas no pagas el fin de mes te cortan todo no sé por qué este es el sueño americano mi gente trabajar y trabajar solo como dice el dicho no nos queda más que trabajar y echarle ganas porque si no no hay cómo no hay cómo pagar los billes ya vamos le hemos ido un trabajo y vamos al otro ahorita gracias gracias